¡Ja, ja, ja! ¡Como vas, bro! Chavales, se cumplió la profecía de que el 25 de diciembre habría trailer de WandaVision Y esta vez tenemos 60 segundos de gloria, por lo cual también habrá análisis a detalle Pero antes de empezar, dos cosas La primera, llegó Santa Claus a la killer casa Y la segunda, me trajo mi primer Funko y sí Al parecer mi adicción a estas cosas Empezará con el Funko del Tuna Yo soy inevitable Y ahora sí, Lentes Gamer, Ascos Freaky Y ahora sí, chavales Vale Esto es nuevo Eso no Uy, espero que no sea una decepción con puras escenas ya vistas La panzota ¡La panzota! ¡Nosias, mamón! Bro, bro, era Quicksilver Ya no vi si era Quicksilver o si... Pero es que Quicksilver no tiene el cabello amarillo Ah, no, era Vision Ah, era Vision con los poderes de Quicksilver Uy, eso podría confirmar cosas tochas que ya diré en el análisis ¡Madre de mi vida! ¿El collar? Ya se había visto algo del collar, también se los diré en un momento ¡Dios, la gema! Bro Uy, esto también confirma... ¡Oh, el traje! Bro, esto confirma cosas muy tochas de la gema El cetro es mutante, no es mutante ¡Dios! Vale, ahora sí toca el análisis Pero espérenme tantito porque me estoy haciendo y ya no aguanto Y como es la de la cena navideña Estoy 100% seguro que necesitaré esto Así que espérenme ¡Varias bromas malas después! Ahora sí, ya después de haber analizado todo Comencemos Todo empieza en la nueva casa de los Vision En donde gracias al logo de esta patrulla vista en las fotos filtradas Sabemos que este pueblo en realidad se llama Eastview Pero una vez que Wanda toma posesión de él Secuestra a todos los pueblerinos Y lo usa para crearse una realidad falsa En donde esta toma el nombre de Westview O sea, este o este Puedes ir más rápido Einstein, no soy tan ignorante Luego vemos que al parecer No les alteró mucho la interrogación por parte de sus vecinos Ya que en estas escenas están totalmente conscientes De que no tienen un pasado como pareja Pero recurriendo a su magia Todo se arregla como si nada Y luego ¡Oh sí, nenas! ¡Oh sí! Vemos que Wanda con su panzota de embarazada Tira un frutero Por lo cual Vision usa su poder de hipervelocidad para detenerlo ¡Cuál si fuera Quicksilver! ¿Acaso no lo viste venir? ¡Y ojo! Esto podría significar tres cosas Lo primero Se estaría confirmando que este Vision Sí es totalmente falso Ya que este no solo tiene el aspecto físico que Wanda quiere Sino también los poderes que ella quiere En este caso los de su hermano Quicksilver Y a su vez esto podría significar que el verdadero cuerpo de Vision Sí está en manos de Shuri o de Sworn ¡Eres todo un negro! La segunda Wanda no revivirá directamente a Pietro en su realidad falsa Así como lo está haciendo con Vision Lo cual prácticamente desecha la teoría de que sí veremos al verdadero Quicksilver Aunque sea en una ilusión Y la tercera El hecho de que no veamos al verdadero Quicksilver Fortalece el hecho de que sí veamos al de otra dimensión O sea el de Evan Peters como se viene rumoreando ¿Acaso no lo viste venir? A menos de que en realidad en esta escena sí salga Quicksilver Y por lo mientras nos quieren engañar poniendo a Vision Así como cuando pusieron a Hulk en el trailer de Infinity War Y que nunca salió Esos bastardos me mintieron Luego escuchamos a Wanda mencionar Que en los suburbios la vida avanza demasiado rápido Lo cual confirma que todas estas décadas transcurrirán en cuestión de día Por lo cual los bebés podrían pasar a niños E incluso adolescentes en mucho menos tiempo de lo que Killer dura en la cama Cosas de hombre Luego por si tenían la duda Se confirma el 100% que esta puerca sí es Agatha Ya que ella literalmente dice Hola soy la tía Agnes No invoques su nombre Pero ojo Desde los últimos tíster lanzados hemos visto que en múltiples escenas Hay una especie de interferencia entre la realidad falsa de Wanda y el mundo real Donde al parecer todos los pueblerinos secuestrados por Wanda Actúan de la forma en que ella quiere Lo cual se fortalece con el hecho de haber visto a una pueblerina llorando en el trailer anterior Como si todos estuvieran siendo sus títeres Pero están totalmente conscientes de que están siendo manipulados Y no pueden hacer nada para evitarlo Reconvertir en mi prisionero Y ojo Dan a entender que Agatha es una de las pueblerinas secuestradas Y de ser así Y esto descartaría todas las teorías de que más bien ella es quien está detrás de todo esto Y que en realidad la loca es Wanda ¿Por qué me excita tanto? Entonces faltaría saber quién le enseñó la magia del caos Con la cual aprendió a crear toda esta realidad ella sola Y como en los cómics Agatha es quien le enseñó esta magia por medio del libro Tarjos Sigo creyendo que esta puerca nos quiere engañar con su inocencia Es fácil engañar personas que se engañan solas primero Luego vemos más secuencias de la escena Donde Wanda usa su magia para reconstruir su casa Y ojo Una mercancía oficial de esta serie en Walmart Es el collar que usa Monica con el logo de Swart Cuya descripción dice que este le traerá recuerdos a Wanda Así que si relacionamos esto con el trailer Es casi un hecho que Monica entrará a esta realidad con ayuda de Swart Pero una vez que entras te vuelves totalmente vulnerable a Wanda Por lo cual ella no recuerda ni como se llama Estoy muy confundido Solo que una vez que ella ve su collar Podría recordarle que Swart está afuera intentando hacerla recapacitar Por lo cual ella se enoja y manda a Monica a la burger de regreso al mundo real Tremenda paliza negra Y si tienen ojo de alcohol Esta teoría se fortalece ya que en esta escena En esta otra escena Y en esta otra escena Monica trae puesta exactamente la misma ropa Jamás dejas de sorprenderme Y por último Vemos una escena brutal Donde dan a entender que todas las escenas de Wanda interactuando con la gema de la mente Provienen de sus recuerdos cuando ella y Pietro fueron voluntarios de Hydra Ya que trae puesta ropa muy similar a la que traía en ese momento Y ojo Esto podría ir de la mano con las recientes declaraciones de Kevin Feige Donde al parecer da a entender que Wanda no obtuvo sus poderes de la gema Sino más bien esta los desató ya que ella es una mutante Pero ojo El presidente de marketing de Disney Ha estado compartiendo posters de WandaVision Pero uno en especial es del cómic número 4 de Scarlet West En el cual se revela que Wanda no fue la primera en tomar el manto de bruja escarlata Sino más bien su madre Natalia La cual era una hechicera y bruja experta Por lo cual sus poderes podrían estar más relacionados a ser una bruja y no una mutante Ya que de hecho una filtración reveló hace meses Que en esta serie habría una pelea entre brujos Y si ya sé que muchos se preguntarán que de ser así Entonces como se explicaría que Pietro también obtuviera poderes si él no es un hechicero Ok pues si nos vamos a los cómics En un punto se menciona que Wanda y Pietro nunca fueron mutantes Sino que estos de bebés fueron secuestrados por el alto evolucionador Con quienes después de haber experimentado Obtuvieron tremendos poderes Que venga un paramédico por favor Estoy muriendo Por ser muy sexy Y así que hasta ahí chavales Hasta ahí Tú pon en los comentarios si crees que Wanda y Pietro si son mutantes O si más bien obtuvieron sus poderes por otros medios Y también comenten que les trajo Santa Claus Nada, no hay, no existe Y recuerden que pueden seguirme en Facebook Donde publico noticias, mamazos y todos mis videos Y saludos para Joshua Bermudez, Kakashi Garza, Oscar Vela, TK Hunter, Ángel Johan, Federico Neira, Gabriel Enríquez que dice Gwen Killer al fin te saluda Mamá luego te llamo, algo mágico está pasando Y Alain Mateo que dice No es manzana, ni sandía Es killer haciendo tontería Así que ya saben, manténganse fuertes Hoy en el grande rompan la duro Y nos vemos Yo soy inevitable A la próxima Empezar ahí ¿Qué usa Mónica con el o... Ey ¿O cuál sus poderes? Pue Recientes declaraciones del ¿Qué? ¡Oh! Junto se menciona que Wanda y Pietro ¡Eh! 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 ¡Oh! Esta es una de las pueblerinas ¡Següe! ¡Oh! 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 ¡Oh!